Yo quedé mal porque ese muchacho no hace dos meses que le puso un anillo de compromiso a la Romaria, que por cierto, la Romaria era una niña menor de edad, los otros días. Sí, claro, ella acaba de cumplir 18. ¿Y él quién es? ¿Qué hace? El ex novio de ella. ¿A qué dedica el tiempo libre? A nada. Pregúntale. Hasta detrás de la rosmaría. Quiero conocer. Ay, señora, es que yo te voy a decir, Guatina, por nada, pero antes de seguir comentándose, la Romaria le falta como 10 años de vivir. Y cuidado. Ay, Dios. Y cuidado, porque una niña, no la dañen ahora. No me la dañan, es una niña todavía. Hace unos días circularon imágenes de la rosmaría junto al, junto a Dior, hay que ponerle, junto a DJ Sammy. Será. Aunque la intérprete no había anunciado el final de su relación anterior, donde hasta recibió anillo de compromiso, como yo le dije, la primera vez que la rosmaría y Sammy se vieron juntos, dejaron ver juntos, fue en una plaza comercial en Santo Domingo. ¿Comprendo juguetes? Comprando juguetes, sí. Comprando reyes. Y este domingo fue publicada en la plataforma de YouTube una entrevista de la ahora exnovio, de la exponente, en el espacio de la Focas Radio Show, donde explica que al principio pensaba que la exposición de DJ y su expareja se trataba de una estrategia para generar controversia, hasta que vio un video donde el artista iba como pareja en un vehículo que era el suyo. Bueno, ¿qué te digo? Que no era el suyo, ¿no era? Sí, que no era el suyo. Porque yo creo que él estaba diciendo, ajá, eso mismo, como que la vio y que no era el carro de ella y que le decían, hey, pero ese no era el carro de ella. Ahí va, ahí va Rosmaría. Ay, no entiendo. Mi amigo, usted no tiene nada ya. Y donde cayó, si cayó ahí, de verdad, con DJ Samy. Yo estoy muy preocupado. Oh my God. Yo estoy muy preocupado, porque primero, la relación de DJ Samy y Jen Quesada fue con... Ay, miren, eso fue la vez que ese muchacho le dio el coso. Ay, sí, y le pidió matrimonio, me vieron infelices. Ay, es que eso era amor de adolescente, los adolescentes piensan que se van a casar con la primera novia de su vida. Ya lo saben. Eso es amor de... Mi hijo, más para adelante hay gente casada con esta comida al mar y tú no eres feo. Ellos dándose besitos ahí desde que tenían algunos 14 años, seguro. Sí, señores. Ay, espero tampoco le critiquen que él le pidiera matrimonio. Sí, no, porque tú dices que eso es amor de adolescente. Exacto. Tal vez un muchacho de 18 años... Eso es, es que es sano, no es criticando, es que es sano. Es que es sano. Es que es sano. Un muchacho de 18 años adolece de muchas cosas todavía. Claro. Emma, la Rosmaría adolece todavía psicológicamente de que es una relación buena. Claro. La Rosmaría tiene 18 años. Cumplió los otros días. Cumplió los otros días. Claro. Romeo lo dijo con ella en una canción que estaba esperando que cumpla el 18, echándole más ahí. Entonces, le echó más ahí a todo el mundo, pero que se la está comiendo el DJ Sammy, abusador, caramba. Ay, yo no lo puedo creer de ahora. A mí me llega una gente de más de 34 enamorándome la hija mía y hasta ahí llegamos vivos. Ay, que no. Ay, Maya, está muy rejugado, DJ Sammy, lamentablemente. La Rosmaría es una niña muy linda. Rosmaría, tú debiste aspirar a un Shadow Blow. No, que como quiera, no. Porque ella tiene que estar tirando de los tipos del medio. O sea, ella está bien, porque ella tiene su talento ella. Yo estoy preocupado, de verdad. Porque esa niña, Emma, ella no debería tener ni novio. No, ella es lo que tiene que estar cantando. ¿Qué ha pegado últimamente a la Rosmaría? Bueno, ella sacó un tema con Nino Freestyle, que ahora me siente más entre. Pero por favor, ¿está en estos días? Está en estos días. Está todavía calentándose, entonces se le dé calor a eso. Es que están haciendo con ella el crossover de ya de niña, que cantaba canciones de niña, a cantar canciones ya de sexo y eso. Pero quiero entender, ¿qué hacía él en una entrevista en Alofoque? Si él fue a hablar de eso o... Él fue para eso, a eso mismo. Bochinche, faranduleo, faranduleo, more, faranduleo. Claro, él es el novio de ella. El ex novio de... Exacto. Mi amor, ¿qué es ese muchacho? El ex de la Rosmaría. Exacto, ¿cómo él se llama? Yo me iba a no ser. Yo no me sé el nombre de él. Y yo vi la entrevista. Pero mira la cara de ese niño, esa cara pueril, que es un carajito. Ay, yo te iba a decir, ¿por qué tú le dices así? No, no, pueril, pueril. No, no, relajame. Se le ve. Se le ve que todavía es un niño. Es un bebé, un bebé. Es un bebé. Y la Rosmaría lo que tiene que estar... Si llega a los 24, es mucho. Ella lo que tiene que estar en su música y olvidarse de tú el vivo, de todos los hombres, que los hombres lo único que van a querer hacer es malograrla ahora, que todavía está fresca, que una lechuguita fresca la van a querer malograr y dañarla. Ahorita sale embarazada, ahorita se le troncha el futuro. Mi amor, tú eres una bebé, dedícate a tu música, cantas muy lindo, eres muy linda, vas muy bien, o sea, está muy bien, su carrera va muy bien. Y algo que tiene tan especial, Rosmaría tiene un timbre de voz muy bueno para el chanteo musical urbano y extremadamente bueno para la cantadera, la niña canta real. Sí, Erick Cañore, miren, pero no es que no es nada, él se llama Frander Martínez y es rapeo. Sí, es rapeo. Su nombre artístico es Daddy F. Daddy F, al que conocen, a la que conocen es ella. Sí, bueno. Pero que creativo es el nombre artístico. Ok, pero yo... Hermano, después que existe Daddy Yankee, usted no se puede poner Daddy. Está bien, Juan Esteban, 10 mil veces ella lo supera y demás, pero yo quería entender que él tuviera algo más que decir en una entrevista que no fuera soy el exnovio y él me está metiendo en los cuerdos. ¿Tú viste en la entrevista? No, yo no la he visto, eso es lo único que dice. No sé, yo... De lo único que se habla prácticamente de lo mismo que se está hablando de eso. ¿Por qué? Porque si fuera relevante su música, o sea, ojalá que el niño descolle y que se pegue, ojalá que sí. Locotrón, ponchame aquí, te voy a dar el truco, hazte un rap ahora desahogando y diciéndole vaina a la romaría dos manos y pegado al otro día, sin insultarla. Sin insultarla, porque déjame decirte que algo que se resaltó de la entrevista fue justamente eso, él dijo todo lo que tenía que decir, pero en ningún momento le faltó el respeto, me habló mal de ella ni nada por el estilo, o sea, él se portó muy bien. Mi amor, haz como Taylor Swift. Taylor Swift, a cada ruptura le sacó una canción. Y la pegó. Monetiza el dolor. Monetiza el dolor. Monetiza los cuernos. Sí, me pongo ya a monetizar los dolores. No, no, si yo monetizara el dolor, yo fuera millonaria. Dime, niño. Yo tuviera 10 álbumes. ¿Qué te ha pasado? Que no me ha pasado. ¿Qué no me ha pasado? Tú has hecho mucho, me han devuelto igualito. Bueno, como yo no he hecho nada, pero siempre me devuelven atrás de nada. Mi amor, no te apures, que el universo... Haz el bien y tarde o temprano la pagarás, dicen por ahí. Ay, pero algún día te llegará el bien, more. Haz el bien y tarde o temprano la pagarás. No se puede ser bueno. Ay, Dios. Ay, no, es que yo he hecho la dos vertientes. Yo he sido malo y... Pero después decidí ser bueno y siendo bueno me ha ido muy mal. Ah, te estoy diciendo, vuelve a ser malo. No, no vuelvo a malo, vuelvo a nada. No, no. Señores, vamos a la pausa. No estamos haciendo señas y venimos a ver con más. No estamos haciendo señas.